Estamos buscando a Spider Cerdo hace unas semanas de su desaparición Esto ha podido ser causo del alto contenido en pastillas Sí, puede ser ¿Qué opinas tú, Raúl? ¿Qué ha podido ser de Spider Cerdo? Mira, una cama, esa cama seguro que se expiró alguna cerda ahí Marcos, llévate el arroz este, que estás sin abrir Yo te lo pago de recuerdo como para Spider Cerdo Spider Cerdo seguro que lo cogería Mira, una foto con Spider Cerdo Déjelo, le voy a echar el arroz en la boca Una foto con Spider Cerdo Mira la foto Cogeremos el arroz Esta es Spider Cerdo Oh, Spider Cerdo Cogeremos el arroz para Spider Cerdo Sí, porque está bueno Vayamos a buscar a Spider Cerdo Coge una tacita Una tacita cojilla Bien, pues vayamos a... Mierda Busca Spider ¿Dónde está la Spider Cerdo? Ahí ¿Dónde coño? Ahí está Spider Cerdo Ahí va Es Spider Cerdo Coño, está dormido Está todavía en su... Achu, qué jarta botella es el cabrón Achu Aquí está Spider Cerdo A ver Mira, todavía está en la vida El hijo puta El hijo puta Sí, llegué a darle ¿Cómo se has hinchado? Sigue dándole al alcohol ¿Qué coño? Está un poco corrompido Está corrompido Está muy corrompido Joder Joder No le ha causado el alcohol Sí Bueno Ya está haciendo la grasa, tío A ver Raúl, échémosle un poquito de arroz A ver si se revive Corre No estás ni top tú Estamos habiliando Toma, Spider Cerdo Toma, Spider Cerdo El arroz Adiós, tronco Hostia, chico tablón ahí Bueno Todos llevaremos a Spider Cerdo En nuestro corazón Exactamente Spider Cerdo Esto va por ti Adiós Y sed feliz en el cielo Chao